Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rosa María Martínez. El día de hoy vamos a realizar unos aretes en la técnica cuadrada con rocalla de Miyuki. Vamos a utilizar una rocalla en Miyuki 11-0, negra. Aquí vamos a utilizar también una bronce rocalla 11-0, negra. Vamos a utilizar argollas, gancho pescador y vamos a utilizar aguja e hilo negro y unas tijeras y nuestro paño. Y también vamos a utilizar dos pinzas, una plana y una redonda para colocar nuestras argollas. Para adquirir los materiales puedes ir al link que hay en la descripción de este video. O también puedes darles clic aquí en la burbujita para adquirir los materiales. Recuerda que hacemos envíos a todo el mundo y puedas adquirir tus materiales para realizar estos hermosos aretes en la comunidad de tu hogar. Ahora sí, sigamos con el tutorial. Bueno, vamos a enhebrar nuestra aguja con más o menos metro y medio del hilo Miyuki. Y vamos a insertar ocho rocallas en tono bronce. Aquí va un tip muy bueno que es cómo enhebrar la aguja. Un tip muy importante para enhebrar la aguja es, cogemos nuestro hilo con la mano derecha lo más cerca posible a los dedos que podamos hacer este movimiento. Luego ubicamos el ojo de nuestra aguja y por allí colocamos nuestro hilo. De esta forma es fácil de enhebrar nuestra aguja. La llevamos al final. Pasamos nuevamente por las ocho rocallas. Ajustamos y pasamos por una rocalla más. De esta forma, por la primera rocalla. Nos va a quedar un círculo. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a insertar una rocalla y vamos a pasar por dos rocallas del círculo inicial. Nuevamente, una rocalla. Pasamos por dos de la base. Otra vez, una rocalla. Pasamos por dos de la base. Una rocalla. Y pasamos por dos de la base. Aquí lo que hemos hecho ya es terminar vuelta. Vamos a pasar por tres, en este caso. Las dos de la base y la que acabamos de colocar. Una vez tenemos este cuadrado, vamos a colocar una rocalla en otro color, en este caso negra. Vamos a abrazar la rocalla por donde salió nuestro hilo. Que viene, son las que nos van a formar las punticas. Sacamos nuestra aguja y nuestra rocalla va a quedar de esta forma. Pasamos nuevamente por nuestra rocalla. Colocamos dos rocallas más, en tono negro. Vamos a abrazar las dos de la base. Sacamos nuestro hilo y pasamos nuevamente por las rocallas que acabamos de pasar. Vamos a ir volteando nuestro tejido. Colocamos una rocalla negra. Abrazamos nuestra rocalla. Y salimos nuevamente por nuestra rocalla. Con dos rocallas. Abrazamos dos de la base. Y pasamos por las rocallas que acabamos de colocar. Volteamos. Colocamos una rocalla. Abrazamos la rocalla de la puntica. Pasamos por la rocalla que acabamos de colocar. Volteamos un poco. Colocamos dos rocallas negras. Abrazamos las dos de la base. Las que nos forman el cuadrado de nuestra arete. Aquí volvemos y pasamos por las dos rocallas negras. Volteamos. Volteamos. Nuevamente una negra. Abrazamos la rocalla de la base. De la punta. Y pasamos nuevamente por la rocalla negra. Que acabamos de colocar. Nuevamente dos rocallas negras. Abrazamos. Las dos rocallas de la base. Las que nos hace falta. Pasamos por la rocalla. Las dos rocallas que acabamos de colocar. Y para cerrar nuestro trabajo. Vamos a pasar por tres. Nuestra vuelta. Vamos a pasar por tres. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos que las rocallas que nos forman el cuadrado. Queden por dentro. Entonces solamente vamos a pasar por esas rocallas. O sea que vamos a dejar. Esta de la punta. Y pasamos por dos. Volteamos un poquito. Vamos a dejar. Esta de la punta. Y pasamos por dos. Vamos ajustando para que ella vaya formando el cuadrado. Dejamos esta. Pasamos por dos. Y pasando por estas dos. Cogemos la de la puntita. ¿Listo? Va a quedar así. Vamos a repetir nuestra vuelta. Vamos a continuar con nuestra vuelta. En este caso con negra. Colocamos una negra. Abrazamos. La de la puntita. La que nos hace los extremos. De nuestro cuadrado. Nuevamente. Dos rocallas negras. Abrazamos. Las dos de la base. Y pasamos por estas dos. Las que acabamos de colocar. Te invito para que sigas viendo el video. Y puedas realizar estos hermosos aretes. En la comodidad de tu casa. Continuamos. Colocamos una nueva rocalla. Y colocamos en la. En una de las puntas. Abrazamos. Abrazamos. La rocalla que acabamos de colocar. Nuevamente vamos a colocar dos rocallas. Abrazamos las del frente. Las de la base. Y pasamos por las dos rocallas. Que acabamos de colocar. De la base. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el primero. y pasamos por las dos que acabamos de colocar aquí ya estamos cerrando vuelta entonces para cerrar vuelta pasamos por estas tres ahora que vamos a hacer a reafirmar nuestro cuadrado entonces dejamos esta y pasamos por las dos que sí volteamos dejamos esta y pasamos por las dos que sí dejamos esta y pasamos por las dos que sí ajustamos dejamos esta y pasamos por las dos que siguen aquí ya terminamos nuestra vuelta vamos a pasar por estas tres nos va quedando de esta forma entonces lo que vamos a hacer es volver a repetir este proceso una bronce y tres negras bronce vamos a pasar por la bronce ahora vamos a colocar dos bronce abrazamos las negras de la base vamos a pasar por las dos bronce que acabamos de colocar una bronce abrazamos la del extremo pasamos nuevamente por esta del extremo nuevamente dos bronce pasamos por la bronce pasamos por las dos bronce que acabo de colocar ahora una bronce paso nuevamente por mi bronce ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y repito, voy a repetir estas tres negras. Listo, una vez terminada teniendo el tamaño deseado de nuestro arete, vamos a colocar cuatro rocallas en el tono negro. Miren que hemos salido en uno de los extremos. Entonces, vamos a pasarnos al frente de ese extremo y vamos a salir en el lado contrario. Vamos a pasar por dos rocallas. Ajustamos, colocamos una rocalla nuevamente. Bajamos por las dos que nos faltan. Mi hilo salió por acá, o sea que yo meto mi aguja por este extremo. Esto es para que nos quede centrado. De esta forma nos va a quedar. Una vez hecho esto, vamos a ir escondiendo nuestro hilo para hacer el remate de nuestra hebra. Aquí, hecho esto, yo ya puedo cortar mi hebra lo más al borde posible. Este hilo que nos quedó sobrando también lo hacemos igual. Enhebramos la aguja y vamos a ir escondiendo nuestra hebra. Podemos hacerle varias pasadas para que quede bien ajustado y no se desbarate nuestro arete. Como las rocallas, ellas permiten que le demos varias vueltas, entonces no hay ningún problema que pasemos varias veces por ellas mismas. Estando aquí, yo ya puedo cortar mi hebra bien al borde. Entonces, vamos a utilizar nuestras pinzas. Vamos a utilizar una argolla. Las abrimos. Recuerden que al abrirla es una para adelante, una para atrás. Colocamos por el argollita que nosotros acabamos de realizar. Aquí ya colocamos nuestro anzuelo. Y cerramos de la misma forma en que abrimos, de esa misma forma cerramos. Nos aseguramos que quede bien, bien apretado nuestra unión de la argolla para que no se nos zafe del arete. Y así es como queda nuestro arete. Ya terminado. Recuerden que para la elaboración del arete, iniciamos colocando ocho rocallas. Las repasamos y para que nos quedara la argollita. Luego fuimos colocando de una, dejando dos, una, dejando dos, una, hasta terminar la vuelta. Cuando llegué a la rocalla del borde, del extremo, abracé una rocalla en otro tono. Volví a salir por la rocalla y fui haciendo exactamente lo mismo. Colocando dos rocallas, abrazando la de la base y volviendo a salir por las dos rocallas. Nuevamente colocamos una, abrazamos la del extremo y salimos por la rocalla. Colocamos dos, abrazamos la de la base, salimos por la rocalla y colocamos la siguiente. Esto lo vamos a repetir durante todo el tejido de nuestro arete hasta tener el tamaño deseado. Se puede hacer más grande, más pequeño, con varios colores, con varios tonos, lo que quieran. Una vez teniendo el largo deseado, me ubico en uno de los extremos y allí voy a colocar cuatro rocallas, las cuales voy a colocar acá, me voy a pasar por el otro, por el del frente y voy a devolverme a pasar por dos. Allí coloco una y ya centro mi argolla, que es la que me va a sostener mi arete, mi gancho. Rematamos nuestro hilo, cortamos las hebras, que no se noten lo menos posible. Y aquí ya con una argolla vamos a colocar nuestro anzuelo. Y así es como queda nuestro arete. Gracias por ver este video, espero les haya gustado. No se olviden suscribirse y darle clic en la campanita. Y los espero en mis redes sociales en rosarte.co, Instagram o en Facebook en Rosarte Cali. Nos vemos en un próximo tutorial.